Karina, integrante del popular grupo de K-pop Aespa, es considerada una de las idols más carismáticas y talentosas por sus fans. Sin embargo, recientemente admitió que hay una parte de su cuerpo que siempre la ha avergonzado y hecho sentir insegura, sus brazos. En un episodio del programa Unpop protagonizado por Aespa, Karina confesó que lejos de ser una mujer perfecta, siente que sus brazos son más cortos de lo normal, lo cual no solo le molesta sino que la hace pensar que hay algo mal con su físico. Inmediatamente, los fans salieron a rechazar esta autocrítica y a apoyar a su ídolo. Muchos negaron haber notado antes ese supuesto defecto y señalaron que, aunque fuera cierto, no define nada negativo sobre ella. ¿En serio tiene los brazos más cortos? No me había percatado, ni se me pasó por la cabeza, es verdad. Pero pienso que así se ve más tierna, no tiene nada de malo, sus brazos la hacen verse más adorable, fueron algunos de los comentarios defendiendo a Karina. Este tipo de inseguridades sobre alguna parte específica del cuerpo son bastante comunes, incluso entre celebridades tan bellas como los idols del K-pop. La presión por cumplir estándares de perfección asemella en cualquier persona. Sin embargo, los fans de Karina han dejado claro que la aman tal y como es, con todos sus rasgos. Para ellos, no es necesario que cumpla cánones irreales de belleza para ser un artista increíble y una fuente de inspiración. Al final, lo que realmente importa es la actitud que proyecta una persona, no sus medidas corporales. Y en ese sentido, Karina irradia seguridad, talento y carisma sobre el escenario. Eso es lo que la hace única ante los ojos de sus admiradores. Con el apoyo de los naevís, esperamos que Karina pueda superar esta inseguridad y abrazar su cuerpo con amor propio. Todos tenemos complejos, pero lo que nos define es nuestro espíritu. Y él de ella brilla como ninguno.